Música Bueno a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video Y volvemos a salirnos del terror En esta vez, otra vez, en un top Y vamos con las que para mi son las mejores películas de Pixar hasta el momento Esto es una petición de mi buen amigo Enzo Sánchez Jiménez Una persona que sigue el canal desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Y que si sigue viendo los videos antiguos me los comenta Y además hemos hablado por privado y ahí hay una cierta amistad Ya no es solo un suscriptor, sino que también ya lo considero como un amigo y un fiel seguidor Así que gracias por esta petición Enzo y gracias por estar ahí siempre Espero que te guste y te mando un saludo y un abrazo Vamos con las que para mi son las mejores películas de Pixar por el momento Comenzamos En el sexto puesto y habiendo dejado claro que prácticamente Todo de Pixar menos Cars me gusta He situado a la película Up del año 2009 Una película que me parece muy emotiva Sobre todo en el inicio Pero que para mi pierde esa emotividad conforme avanza Cierto es que la dupla Russell Carl es muy buena Y tiene momentos bastante divertidos También el perro Pero a mitad película creo que pierde algo de fuelle Aún así es muy disfrutable Y me gusta mucho Es por ello que está en este sexto puesto Carl Fredricksen es un viudo vendedor de globos de 78 años Que finalmente consigue llevar a cabo el sueño de su vida Enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur Pero ya estando en el aire y sin posibilidad de retomar Carl descubre que viaja acompañado de Russell Un explorador que tiene 8 años y un optimismo a prueba de bomba En el quinto puesto es situado a Finding Nemo o Buscando a Nemo del año 2003 Siempre me ha flipado visualmente por el tema del agua y el mar Creo que está cojonudamente realizado Aunque mucho más en películas más recientes Como Es Obvio como su secuela Buscando a Dory o la película de Disney Moana Baiana La película me gusta mucho y creo que lo mejor que tenemos en ella Es el personaje de Dory Del cual vi un acierto que hicieran un spin-off secuela de ella Finding Nemo es una gran película Que en España en concreto tiene grandes dobladores y muy entretenida El pececillo Nemo, que es hijo único Es muy querido y protegido por su padre Después de ser capturado en un arrecife australiano Va a parar a la pecera de la oficina de un dentista de Sydney Su tímido padre emprenderá una peligrosa aventura para rescatarlo Pero Nemo y sus nuevos amigos Tienen también un astuto plan para escapar de la pecera y volver al mar El cuarto puesto es para A Bug's Life O Bichos, del año 1998 A esta película le tengo mucho, pero mucho cariño Pero no me puedo dejar llevar por la nostalgia solo en un vídeo así Y creo que este puesto es el perfecto para ella Me parece divertida, amena y con una historia que realmente me atrapa Hopper, el villano, siempre me ha encantado En gran parte por el gran doblaje Como dije antes, que tienen todas las pelis de la factoría Disney-Pixar Aunque últimamente flaquear un poquito La animación se nota que es de aquel entonces Sobre todo si comparas con la animación de ahora Pero oye, para mí es una de las grandes de esta compañía De la cual, por cierto, siempre esperé una secuela Un grupo de saltamontes asalta cada verano la colonia de hormigas Donde vive Flick Para apoderarse de las provisiones que han recogido durante el invierno Un día Flick abandona el hormiguero Y parte en busca de insectos guerreros Que les ayuden a defenderse de los temibles saltamontes Pero al final, acaba reclutando a una trupe circense ¡No sirve a grasshoppers! ¡Para la colonia! ¡Y para los ovos! ¡Para todos los ovos! ¡Hola, querida, cabrón! ¡Sue fly, no me preocupes! ¡Un ovos! ¡Vamos a los teatres este domingo! ¡Hey, sepulsa tu cabrón! El tercer puesto Tenemos a la gran Coco del año 2017 Una película muy familiar y muy emotiva Con cierto giro en la historia Que para mí está genial Y con una animación maravillosa Creo que consigue retratar bien Lo que significa el día de los muertos en México Además tuvieron el detalle de no doblarla al castellano Sino que la dejaron en latino Esto hizo que nosotros pudiéramos meternos mucho más en la película Y vivir mucho mejor esa festividad Esto funciona a la perfección Cierto es que la parte de Miguel Queriendo ser artista Mientras sus padres no le dejan Es bastante cliché Me refiero a que En muchas películas de este tipo El protagonista no está conforme con su vida Y aspira a algo más Que el final Pues siempre consigue En fin Es muy emotiva la escena de Miguel Y mamá Coco al final Y en general es una película Bastante lacrimógena Miguel es un joven Con el sueño de convertirse en leyenda de la música A pesar de la prohibición de su familia Su pasión le llevará a adentrarse En la tierra de los muertos Para conocer su verdadero legado familiar En el segundo puesto He decidido añadir Inside Out Del revés en España O intensamente en Latinoamérica Esta película me encanta Al tratar sobre las emociones Creo que supieron expresar Realmente eso Cómo son cada una de las emociones Me encanta la personalidad Definida de los protagonistas Los que viven dentro de nosotros Aunque reconozco que alegría Se me hace algo pesadita a la pobre Creo que es una película Que perfectamente podría explorar Otras etapas de la vida En diferentes continuaciones Pero bueno Tal como es Es casi perfecta Y dudo que se atrevan Con la adolescencia Cuando las hormonas Están mucho más revolucionadas Y hay temas que Disney Pues le cuesta Tocar todavía Riley es una chica Que disfruta O padece Toda clase de sentimientos Aunque su vida Ha estado marcada Por la alegría También se ve afectada Por otro tipo de emociones Lo que Riley No entiende muy bien Es por qué motivo Tiene que existir La tristeza en su vida Una serie de acontecimientos Hacen que alegría Y tristeza Se mezclen En una peligrosa aventura Que dará un vuelco Al mundo de Riley Y el primer puesto Podría ser perfectamente Para Toy Story Pero Me he decantado Por Toy Story 3 Básicamente Porque mantiene a Jess Que es uno de los personajes Que más me gustaron En la segunda entrega Y porque además Seguimos con los personajes De la primera Por lo tanto Es una unión casi completa La trama de la guardería Me parece un acierto Y de las cuatro películas Creo que es la mejor entrega Mantiene muy alto el nivel Y su final Es el perfecto Para la trilogía Y para la saga En general ¿Hacía falta una cuarta? Pues sí Y no No porque el cierre De esta tercera entrega Es perfecto Y cierra el ciclo de Andy Con sus juguetes Que da el testigo A Bonnie Y sí Porque la cuarta Se centra en Woody Y en el final De ese personaje En concreto Más acertado Ya no me meto Y esto se hablará En una crítica Que subiré Con Prototax Toy Story 3 Sí que la considero Una película redonda Cuando su dueño Andy Se prepara Para ir a la universidad El vaquero Woody El astronauta Bush Y el resto De sus amigos juguetes Comienzan a preocuparse Por su incierto futuro Efectivamente Todos acaban En una guardería Donde por ejemplo La muñeca Barbie Conocerá algo a Pokken Esta reunión De nuestros amigos Con otros juguetes nuevos No será Sino el principio De una serie De trepidantes Y divertidas aventuras Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido Para mi Lo que es Lo mejor de Pixar Coincidís con mi ranking O vosotros quitaríais Alguna para poner otra Pues eso lo podéis dejar Ahora todo en la cajita De comentarios Que estaré encantado De leeros Tengo que decir Que de Pixar Me cuesta mucho elegir Porque prácticamente Me gusta todo Pero Claro Hay que ser Un poquito Neutral Y saber ordenar Las películas Conforme a nuestros gustos Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dar al like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!